En el uso de la palabra, la diputada Adriana Cáceres. Quiero, diputada, si me da permiso, no le prendan el reloj. Quiero agradecer la presencia en este recinto de la Secretaría de Salud de la Nación, Carla Bisotti, y de la asesora presidencial, Cecilia Nicolini. Ahora sí, diputada Cáceres, en el uso de la palabra. Ahí estamos. Muchas gracias, señor Presidente. Y si bien llegamos adelantado a este debate, no quiero dejar de felicitar a las autoridades de las cuatro comisiones, a nuestras vicepresidentas, a Silvia, a Carmen, a Marcela, porque lo cierto es que tuvimos unas jornadas de exposiciones y de debate, como lo venimos llevando en el día de hoy, de una forma sumamente respetuosa, y eso vale destacarlo. Y en las exposiciones y también en la jornada de hoy, he escuchado hablar de quienes están a favor de la vida. Y acá creo que todas y todos estamos a favor de la vida, de lo que se está en contra es de la clandestinidad del aborto, porque el aborto existió, existe y va a seguir existiendo. Y en el camino, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué respuesta le damos a las mujeres? Y en esto, señor Presidente, no quiero dejar de contextualizar el momento al cual llegamos hoy a debatir este proyecto. Y esto me remonta a dos años atrás, cuando fue el expresidente Mauricio Macri, quien de manera inédita e histórica, abrió el debate del aborto en este recinto, en este Congreso Nacional. Un debate que se abrió y se despertó en los distintos ámbitos escolares, que se dio también en los medios de comunicación, que se dieron entre los jóvenes, en las familias, porque estamos hablando de un tema que previo al 2018 era un tema 100% tabú, no se discutía en ningún lugar. Y hoy estamos debatiendo un proyecto impulsado por el oficialismo. Pero son ambos gobiernos quienes, abriendo esta discusión, le dieron voz a millones de mujeres que pelearon, que pelean por la ampliación de los derechos de nosotras. Y es gracias a ellas, por quienes estamos hoy acá debatiendo. Y es gracias a ellas quienes fueron las que sacaron esta problemática de abajo de la alfombra, visibilizando los abortos clandestinos, sacándolo al tema de la clandestinidad precisamente, y poniéndolo en la agenda pública. Y señor Presidente, debo decir que fue de un momento hasta la actualidad donde tuve que atravesar por problemas personales de salud, donde viví experiencias que me hicieron ver la verdadera situación de desigualdad en la que nos encontramos las mujeres frente a los varones. Desigualdades que se dan en los ámbitos escolares, académicos, en el mundo laboral, en el mundo político, en lo público, pero también en lo privado. Y es a partir de ese camino donde tomé conciencia de género. Y señor Presidente, sabe que este camino que estoy transitando de deconstrucción no es posible, no pudo haber sido posible sin el acompañamiento de muchas mujeres. Mujeres de distintos ámbitos políticos, mujeres de Juntos por el Cambio, pero también del Frente de Todos. Mujeres que la vienen peleando hace años porque estamos hablando de una bandera, de nuestra bandera que nos une y que trasciende a los gobiernos, pero también trasciende a los partidos políticos. Y en esto quiero permitirme, como lo hizo mi compañero Sebastián, especialmente agradecer a dos mujeres políticas de Juntos por el Cambio. Mujeres a las quienes admiro profundamente, respeto y agradezco. Y ellas son María Luisa Storani y Silvia Lospenato. Mi agradecimiento a las dos por ayudarme a transitar este camino y por permitirme también ver nuestra vida desde otra perspectiva. Y señor Presidente, no puedo dejar de ver el tema del aborto seguro, legal y gratuito como un avance de los derechos de las mujeres. De nuevo, el aborto existió, existe de hace décadas, siglos y va a seguir existiendo. Y es nuestra labor como diputadas y diputados quienes tenemos que trabajar para ampliar y conquistar nuevos derechos y eso es lo que estamos haciendo hoy. Y esto es hacia donde nos trae este debate. Y fue hace 100 años atrás, cuando en nuestro Código Penal los varones introducían el aborto legal por distintas causales. 100 años atrás. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar las mujeres para avanzar y hacer que esta temática sea legal, sacarla de la clandestinidad? Y sacándolo de la clandestinidad también vamos a sacar a muchas mujeres de esa situación de ilegalidad y marginalidad. Y para terminar, señor Presidente, quiero contarle que estoy embarazada, que es un embarazo sumamente, sumamente deseado, buscado, buscado por años. Y donde con mi marido tuvimos que transitar por momentos difíciles, difíciles incluidos abortos naturales. Si hay algo difícil para las mujeres, ver la transformación que tenemos en nuestros cuerpos y pasar por momentos dolorosos donde una no decide, no elige estar en esa situación. Pero hoy, la verdad que debo destacar y agradecer que estamos acompañados por el amor y el cariño de la familia, de los amigos, de las compañeras, de los compañeros, colegas. Y ese tiene que ser el común denominador de los embarazos. Que sea deseado, que sea querido, que sea acompañado. Y por eso, señor Presidente, la maternidad será deseada o no será. Que sea ley. Gracias, diputada Cáceres.